Estamos por empezar nuestra práctica de yoga y es una práctica que sin duda nos ayuda a reflexionar como es nuestra intención, porque es el camino para encontrar el equilibrio, el silencio, la quietud que siempre están adentro de nosotros, aunque todo afuera esté lleno de ruido y de movimiento adentro siempre existe una quietud y si conectamos con ese espacio nos puede llevar a una reflexión Alex Quillon, ya estamos listos, sobre el tapete para que nos cuentes qué postura nos puede ayudar para promover la reflexión Claro, escogí la postura del árbol porque es una postura que requiere de total enfoque en el momento en que estamos totalmente enfocados dejamos de preocuparnos por el pasado, por el futuro, por los pendientes tenemos que estar absolutamente aquí y ahora, una mente equilibrada es una mente en paz, una mente en vacío cuando tú colocas tu mente en vacío, en silencio, tienes la llave para las respuestas allá adentro ¿Por qué es el árbol? ¿Porque estamos enraizados? ¿Porque estamos bien plantados? Sí, exactamente ¿Sí se la profesó? Y aparte porque se parecen, ahora lo vamos a ver Estamos sobre literal un tronco y después crece el árbol hacia el cielo y esta postura nace de esa raíz, que bien lo dijiste, el árbol tiene sus raíces profundas Hay árboles que viven 500 años, pasan ciudades encima y sigue perfecto ahí el árbol Cualquier adversidad, huracanes, lo que sea y el árbol sigue ahí Sí, y depende de sus raíces, entonces si lo reflexionamos un poco y lo llevamos a nuestra vida si nosotros tenemos raíces profundas, estamos sólidos independientemente del huracán que pase por enfrente de nosotros Pues se me ocurre también pensar cuáles son las raíces de nuestros pensamientos, ¿no? Claro que sí Si la raíz del pensamiento es estrés, preocupación, como tú dices, todo el tiempo estar futureando que eso nos causa mucha angustia o estar en la melancolía del pasado ¿Cuáles son las raíces de nuestros pensamientos? Sí, que en esencia esas raíces no son realmente las raíces, es la superficie, es la nube gris que rodea nuestras raíces Porque una vez que nos vamos al vacío, ahora es que limpiamos el polvo y vemos lo que en esencia somos, seres perfectos Y lo más importante es el aquí y el ahora, ¿no? Eso te salva, eso te salva, cuando tú estás absolutamente enfocado, te salva de cualquier cosa Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es primero hacer una postura de la montaña Para eso vamos a empujar potentemente las plantas al piso, metatarsas y talones poderosamente al piso Deben sentir como el gemelo y el cuadriceps se activan, como el glúteo se activan Desde ahí, una pierna, la pierna izquierda lo vas a convertir como una roca Y lo vas a abrir ligeramente la rodilla, la rodilla derecha Esta puede ser la primera variante, para los amigos que a lo mejor no tenemos tanta flexibilidad Esta puede ser la variante, aquí ya estoy trabajando el equilibrio Segunda variante va a ser colocar el talón en la pantorrilla Eso también puede ser Y si necesitas estar regresando al piso y volver a tocar la pantorrilla, hazlo Finalmente cada quien tiene su momento Ahora, vuelve a colocar el pie en el piso porque es difícil desde ahí subirlo La postura donde quisiéramos llegar, que no es necesariamente que tenga que ser ahí Porque estamos buscando que las posturas se adapten al cuerpo Más que el cuerpo se adapte a las posturas Ok Entonces, vamos a tomar el talón, con la mano derecha Y trato de llevarlo a la ingle Ahora, poderosamente empujo el talón hacia la pierna Automáticamente mi pie izquierdo tiene que estar arraigado Sí, claro Tiene que estar bien firme Totalmente firme Ahora, palmas juntas para empezar a crear un silencio en el cuerpo Y ahora fija tu mirada en un punto en el piso Que ya no se suelte la mirada La clave está en la mirada Si quizás tienes un compañero que te puede ayudar un poquito al equilibrio Es perfecto Quizás sostienes aquí unas 5 o 10 respiraciones Qué importante la respiración, ¿verdad? Absolutamente La conexión con el aquí y el ahora es a través de la respiración Suelta suavemente el pie derecho hacia el piso Y trato de que no se colapse, sino suavemente lo colocas en el piso Eso te obliga a que te aprietes por dentro Y ahora vamos a hacer el lado izquierdo Primero, nada más levantando un poquito el talón Las palmas juntas Luego quizás colocando el pie en la pantorrilla Y aquí ya fija tu mirada Porque si tu mirada está en todos lados La mente está en todos lados Ahora, vuelves a llevar el pie hacia el piso Nada más como para agarrar un vuelito Y ahora toma con la mano izquierda el talón Y colócalo lo más arriba que se pueda Ahora, ahí empuja la pierna Y empuja el talón del piso Palmas en el centro Por ejemplo, ahorita, para que yo me pueda sostener Tengo que fijar mi mirada Ya no puedo estar viéndolos a ustedes Esa es la potencia ¿Y cómo respiramos, Alex? ¿En cuántos tiempos o cómo es? Lo más lento que se pueda Lo recomendable Y si quieren descansen un poquito Para que no se me... Está bueno, está bueno Esto te da enfoque, ¿no? Sí Cuando estamos muy dispersos Quizás hacer esta postura No sé, se me ocurre por ejemplo Con los niños Cuando hay que ya empezar a hacer la tarea Pero están, no sé, muy dispersos O lo que sea Como que hacer esta postura tantito Te enfoca Claro Antes de cualquier... Antes de su show Antes de su programa Si te tomas un momento Para hacer... Un momentito Quizás un minuto Para hacer la postura del árbol Con una respiración larga Quizás a uno, dos, tres Sostienes Exhala Uno, dos, tres Les apuesto que su programa Va a ser en otra sintonía Hace poquito me estaban preguntando Bueno, ¿cuáles son los beneficios De esta postura? Porque yo, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué ponernos aquí como... Claro, claro, claro Como muñecos Bueno, tiene muchos beneficios Primero que nada Fortaleces la pierna Físicamente Fortaleces la espalda Los espinales No queremos estar jorobados En nuestra vida ¿Has tenido amigos Que quizás les molesta la espalda? La ciática Sí, la espalda baja Presente, maestro Ah, bueno Presente Si tú tratas de mantener Una postura erguida Durante el día Apretando el abdomen Se te va a quitar ese problema La postura del árbol Te enseña A mantener Esa postura erguida Físicamente Eso es más o menos Lo que nos genera Mentalmente Lo que nos da Es seguridad Arraigo Mira Estabilidad Enfoque Y a través de ese equilibrio Mental Podemos llegar a la reflexión Que finalmente es el tema de hoy Uy Aparte si haces ejercicio A mí ya me está temblando la pierna De que Sí, claro Todo el peso y toda la resistencia Está ahí, ¿no? Claro, mantener ese equilibrio Pero está muy bueno Uno pensaría que es fácil Pero no es nada fácil Hay que practicarlo, Alex Totalmente ¿Cuánto nos recomiendas Quedarnos en esta postura Si es la única que vamos a hacer? Pues mira Primero que nada Antes de hacer la postura Recomiendo que hagamos Algunos ejercicios Como de salud al sol Ok Para que caliente las piernas Y después de eso Uno a cinco minutos En cada pierna Puede ser difícil Más que perfecto Mira nada más Bueno, pero podemos empezar Con un minuto Mañana antes del programa Charly Ya estás Ya está Seguro que sí Gracias Alex Gracias Alex Contra, me encantas Muchas gracias No, 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 no Gracias.